Si navegas sin ayuda de instrumentos, lo mejor es hacer recorridos simples con el mismo camino de ida que de vuelta. En caso de buena visibilidad, puedes seguir también recorridos rectangulares con el camino de vuelta paralelo al de ida. Para desarrollar un recorrido rectangular en sentido horario, debes nadar en una dirección observando bien no solo los puntos de referencia hacia donde avanzas, sino también todo lo que queda a tu derecha. El brazo derecho extendido te ayuda a realizar con buena precisión un cambio de dirección de 90 grados. Cuando concluyas el primer tramo, abre a 90 grados el brazo derecho y localiza si puedes un punto de referencia en esa dirección. Gira en sentido horario a 90 grados y nada hacia él. Girando de nuevo 90 grados en sentido horario, estarás mirando en la dirección opuesta a la de ida, pero a cierta distancia del camino ya recorrido para que puedas explorar nuevas áreas. Cuando gires a la derecha y recorras un tramo, mantén siempre contacto visual con los puntos de referencia de la ida.